Muy buenos días amigas y amigos, yo soy Elizabeth Figueroa y estoy muy contenta de que me estén acompañando en una emisión más de este, su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. De verdad, muchas gracias por iniciar un día más con nosotros. Ya es media semana, vamos a aguantar un poquito más, la semana se está yendo rápido, así que si usted sigue todavía en labores, tenga calma porque ya casi es viernes y estamos más, más cerca del viernes. Gracias por sintonizarnos a través de nuestros distintos medios. Recuerde que estamos en Canal 13 en Alba Visión, Facebook Live en el 1150 AM en la Ciudad de México, 1120 AM en Guadalajara, Jalisco y por supuesto el 600 AM en Monterrey. También recuerde que le dejan aquí arriba y aquí abajo nuestras redes sociales en Facebook, Acústica Noticias, Twitter, Acústica Informa, Instagram, TikTok y YouTube. Acústica Noticias para que nos pueda seguir y no se pierda absolutamente nada del contenido que tenemos para usted. Y recuerde también que nos puede buscar en Acústica Noticias punto com y Acústica Rural punto com. Sin más que agregar, nuevamente le doy las gracias por estar con nosotros en una emisión más y aquí comienza su espacio Amanecer Campirano. En las noticias más relevantes del sector le quiero platicar que la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural informó que la producción nacional de frijol en 2021 mantuvo su tendencia al alza al totalizar de manera preliminar 1.177.000 toneladas que representa un aumento de 11.4% con respecto al 1.056.071 toneladas cosechadas en 2020. Agricultura detalló que en 2019 México registró un volumen de 879.000 toneladas de frijol, esto por un valor de 13.040.180 pesos, mientras que en 2020 aumentó a 1.056.071 toneladas, lo que significó 20.1% más de lo obtenido el año previo con un valor de 16.907.101 pesos. En el campo mexicano se cosecha 4.0% de la leguminosa que se produce en todo el mundo y durante 2021 Zacatecas se posicionó como la entidad líder en producción, esto lo resaltó la Secretaría de Agricultura. Dijo que en la entidad, en 2020 la comercialización de 381.671 toneladas generó 5.662 millones de pesos. Y la Secretaría de Marina Armada de México, a través de la Segunda Región Naval, en coordinación con la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, la Conapesca, realizaron el aseguramiento y retención precautoria de 30 trampas utilizadas para la captura ilegal de langosta roja en Rosarito, Baja California. Durante el evento participó personal perteneciente al mando naval y oficiales federales de pesca de la Conapesca, quienes durante un recorrido marítimo de inspección y vigilancia en las inmediaciones de Popotla, Rosarito, encontraron 30 trampas irregulares y que contenían especies vivas de langosta roja. Esta especie se encuentra actualmente en Veda, por lo que se efectuó la retención precautoria de las jaulas y la liberación de ejemplares vivos que se encontraban en ellas. Por lo anterior, exhortaron a los hombres y mujeres que realizan actividades de pesca e investigación biológica de la flora y fauna y a la ciudad en general a denunciar cualquier irregularidad para evitar la depredación de especies marinas durante el periodo de reproducción. Y la Secretaría de Agricultura publicó la declaratoria mediante la cual la variedad vegetal de frambuesa con denominación olioque pasa a dominio público para efectos de producción, reproducción, distribución o venta, así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales, esto tras haber concluido su vigencia. La dependencia publicó en el Diario Oficial de la Federación la declaratoria de dominio público de la variedad vegetal protegida bajo el título de Obtentor 0038. Señaló que el 16 de enero del 2004 se expidió un título de Obtentor a favor de cierta empresa con motivo de haber obtenido la variedad vegetal de frambuesa. El título de Obtentor se otorga a quien desarrolla una variedad vegetal como una forma de fomentar la generación de nuevas y mejores variedades en beneficio de la sociedad, por eso la declaratoria se presenta al expirar la vigencia del título de Obtentor, lo que significa que puede ser utilizada por cualquier persona en beneficio de los agricultores mexicanos y entró en vigor un día después de su publicación. Y en el primer mes del año, el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras del país sumó 1.780 millones de dólares, monto que implicó una alza anual de 15%, esto lo informó la Secretaría de Agricultura. Con base en información oportuna sobre la balanza comercial de mercancías del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el Inegi, la dependencia federal destacó que en enero las exportaciones de fresas frescas aumentaron 53.1%, le siguieron las ventas al exterior de aguacate con alza de 40.6%, cítricos con 27.6%, frutas y frutos comestibles con 18.1% y legumbres y hortalizas frescas con un incremento de 7.6% en dicho mes. En 2021, la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 7.192 millones de dólares y rompió récord en exportaciones con un valor de 44.442 millones de dólares, el más alto reportado en 29 años. Por otra parte, el Inegi dio a conocer que en diciembre de 2021 el indicador global de la actividad económica del IJAE aumentó 1.1% real anual. Por grandes grupos de actividades, las primarias crecieron 8.7% en comparación con el mismo mes de 2020, las secundarias tuvieron un alza de 2.4% y las terciarias 0.2%. Al cierre de 2021, por tercer año consecutivo, el sector primario de México registró un crecimiento positivo al presentar un alza de 2.6% anual. Y en otras noticias, y con el objetivo de reforzar la producción de las comunidades pesqueras de Punta Chueca y Desemboque en el estado de Sonora, la Secretaría de Agricultura, a través de la Comisión Nacional de Aguacultura y Pesca, La Conapesca, inició los cursos de capacitación como parte del proyecto estratégico Nación ComCAC. Mediante la capacitación, se potencializará el desarrollo de las comunidades productivas desde el ordenamiento pesquero y temas de infraestructura hasta de fomento a la organización social de pescadores y acuicultores e inspección y vigilancia. El objetivo es lograr una mejor organización que permita minimizar riesgos y costos para pescadores y productores, posibilitar el desarrollo armónico del sector y mantener y aprovechar al máximo sus posibilidades para satisfacer sus necesidades básicas. La Conapesca informó que los primeros cursos impartidos por personal de las áreas de la Comisión concluyeron esta semana de acuerdo con la calendarización del proyecto. Durante los primeros cursos de capacitación impartidos a pescadores, se trataron temas sobre el Código de Conductas para la Pesca Responsable y Sensibilización Organizativa. El proyecto cuenta con el apoyo y la coordinación del Gobierno del Estado de Sonora a través de las Secretarías de Desarrollo Social y de Infraestructura y Desarrollo Urbano, así como de la Comisión Estatal para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Además, se cuenta con el apoyo del municipio de Hermosillo. Es por eso que también participa la Secretaría de Bienestar y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Estas son las noticias más relevantes del sector. Yo le recuerdo que todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras distintas redes sociales. Se las dejan aquí arriba y también aquí abajo para que por ahí nos pueda buscar. A continuación, yo le quiero dar la bienvenida a nuestra primera invitada del día de hoy. Para mí es un placer poderla recibir vía remota. Le quiero dar la bienvenida a la doctora María Itría Iva. La doctora es especialista en calidad del trigo del CIMIT, que el día de hoy nos va a platicar acerca de un artículo que dio a conocer precisamente el CIMIT, acerca de la importancia de que usted y yo consumamos cereales. Muy buen día, doctora. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muy buen día. Muchas gracias a ustedes por invitarme aquí. Gracias, doctora, por su tiempo. Como ya lo comentaba, vamos a platicar un poco acerca de la importancia de consumir cereales y de este artículo que recientemente dio a conocer el CIMIT, respecto a por qué es tan importante los cereales en la alimentación y también, por supuesto, en la seguridad alimentaria. Doctora, me gustaría empezar esta entrevista preguntándole a qué nos referimos con proyectos de desarrollo agrícola, que es algo que menciona el artículo. Ok, muy buen día otra vez. Bueno, los proyectos de desarrollo agrícola, en palabras muy general, son todos los proyectos que promueven el desarrollo de la agricultura en los diferentes países y comunidades. Y el desarrollo y la evolución agrícola es importante porque permite la transformación de la economía en cada país y contribuye en la seguridad alimentaria y nutritiva. Es importante, como ya lo mencionaba, precisamente por la seguridad alimentaria y nutritiva que han sido dos búsquedas que ha realizado nuestro país a lo largo de estos últimos años y estos proyectos han sido parte de. Doctora, otra cosa que menciona este artículo importante para poder entrar en materia son los micronutrientes. ¿Qué son los micronutrientes? Bueno, los micronutrientes son componentes muy importantes que son presentes en los cereales, pero también en otros tipos de alimentos. Son principalmente vitaminas y minerales que el cuerpo necesita en cantidades muy pequeñas. Por esta razón se llaman micronutrientes. A diferencia, por ejemplo, los macronutrientes son los carbohidratos, las proteínas, las grasas. Pero no obstante, nuestro cuerpo necesita estos compuestos en cantidades muy pequeñas. Son muy importantes por nuestra salud. Y de hecho, la deficiencia de cualquiera de estos micronutrientes puede causar condiciones graves e incluso potencialmente mortales. ¿Y por qué son tan importantes? Bueno, porque realiza una variedad de funciones, incluyendo la producción de enzimas, hormonas y otras sustancias necesarias para el correcto crecimiento y desarrollo de nuestro organismo. Y la falta, como dije antes, de estas vitaminas y minerales, que en algunos casos se llama hambre oculta o hidden anger en inglés, es desafortunadamente presente en diferentes países. No solo países en desarrollo, pero también países ya desarrollados. Y contribuye claramente a la inseguridad alimentaria. Y por esta razón es importante invertir mucho en la investigación y la producción agrícola para que se tenga en cuenta la nutrición, pero también para que se tenga en cuenta el incremento de los micronutrientes en los diferentes alimentos. Para que al final todos podamos tener acceso a una dieta accesible, pero nutritiva. Exactamente. Y debe ser una dieta balanceada. El artículo al que hago mención, dado a conocer, insisto, por el CIMIT, habla mucho respecto al consumo, tanto de verduras y frutas, sí, pero también al consumo de los cereales. Que regresando de este corte, doctora, si me lo permite, vamos a hablar precisamente de dónde podemos encontrar estos micronutrientes que, como lo menciona, son muy importantes para tener este balance en nuestro cuerpo de vitaminas y minerales que se necesitan. Doctora, vamos a una breve pausa, pero ya volvemos con esta información. Muy bien. Vamos a una breve pausa y volvemos. Estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias. Muchísimas, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Nosotros seguimos en entrevista con la doctora María Itriaiva, que nos está platicando un poco más acerca de la importancia de consumir cereales. La doctora es especialista en calidad del trigo del CIMIT, por lo tanto, sabe bastante acerca de, insisto, todo lo que nos aportan los cereales a nuestro cuerpo y por qué es tan importante consumirlos. Doctora, muchísimas gracias por continuar con nosotros. Antes del corte nos platicaba un poco acerca de qué son los micronutrientes y, por supuesto, pues, qué los componen. Ahora me gustaría preguntarle dónde podemos encontrar esos micronutrientes y cómo podemos incluirlos en nuestra dieta diaria. Sí, claro. Bueno, la manera más eficaz de incorporar los micronutrientes a nuestra dieta es a través del consumo de una dieta variada, que incluye fruta, verdura, leguminosas y, claramente, cereales. Porque los cereales también, especialmente cuando se consumen de manera integral, son una excelente fuente de micronutrientes. Y, como dije antes, es muy importante para nuestra salud de tener un consumo adecuado de micro y macronutrientes porque es fundamental para el correcto desarrollo de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Pero también tener este balance y asumir una cantidad adecuada de estos compuestos es fundamental para limitar y prevenir también el desarrollo de enfermedades no transmisibles, como puede ser, por ejemplo, la obesidad, el diabetes o enfermedades cardíacas. Exacto. Es importante para evitar este tipo de enfermedades. Y, doctora, en el artículo del CIMIT, el artículo que dio a conocer el CIMIT, habla acerca de tres razones esenciales por las cuales debemos consumir cereales. ¿Podría explicarnos cuáles son esas tres razones principales? Sí, claro. Bueno, ahora hablamos sobre tres razones, aunque yo pienso que hay muchas más razones para comer los cereales. Muy importante, quiero decir, antes de hablar sobre estas tres razones, muy importante es que los cereales son a la base de la dieta humana en todo el mundo. No estoy hablando solo de trigo, estoy hablando también de arroz, maíz, y son a la base de la civilización humana. Entonces, es muy importante no demonizarlos y tomar en cuenta su importancia en nuestra dieta diaria, en todo el mundo, repito. Y, en general, si queremos hablar sobre tres razones específicas por lo que es importante consumir cereales, uno es seguramente el contenido nutritivo de los cereales. Como hablamos antes, los cereales son una excelente fuente de micronutrientes, también, pero son una excelente fuente de otros compuestos biactivos, como, por ejemplo, los compuestos fenólicos, los polifenoles, los flavonoides, los carotenoides. Todos estos compuestos que son presentes, especialmente en los cereales consumidos de maneras integrales, tienen diferentes actividades que son positivas para nuestra salud, como actividad antioxidante, actividad antimicróbica y antiinflamatoria, en algunos casos también anticarsinogénicas. Y, entonces, es importante consumir cereales también para poder consumir estos tipos de compuestos. También, los cereales son una excelente fuente de fibra, fibra dietética. ¿Por qué es importante fibra dietética? Bueno, por diferentes razones. Un mayor consumo de fibra dietética es fundamental para tener una buena salud intestinal, pero también para prevenir, en este caso también, diferentes enfermedades, como, por ejemplo, la obesidad, el diabetes, problemas cardiovasculares, en este caso también algunos tipos de cáncer, especialmente a nivel intestinal. y en todo el mundo básicamente no se consume bastante fibra dietética. Entonces, un incremento del consumo de cereales integrales, especialmente, favorece un aumento del consumo de estos compuestos. También, muy importante, y regresando también al tema de la base de los cereales como base al final de la civilización, es decir, que los cereales comparados con otros productos, como pueden ser, no sé, productos de carne o también fruta o verdura, son relativamente baratos de producir y comprar y, más que todo, son también fáciles de transportar y conservar. Y por esta razón, los suministros son relativamente estables de cereales y es probable que una buena nutrición a base de cereales siga siendo accesible para las personas de bajos recursos en los años. Doctora, ¿y cuál es alguna otra razón que usted agregaría? Nos mencionaba que hay muchas razones por las cuales es importante consumir los cereales. ¿Cuál es alguna otra razón que usted agregaría por la cual debemos consumirlo y que tal vez no conocemos? Bueno, las razones principales son la verdad de la parte nutritiva de los cereales. Yo, y también yo pienso personalmente porque trabajo directamente con la calidad de trigo, es la posibilidad de poder utilizar los cereales para la producción de miles de productos. Como dije, yo especialmente trabajo en trigo, pero es algo similar también con maíz y arroz. Pero me fascina siempre cada vez cuántos productos diferentes se pueden producir a partir de un cereal y cómo estos productos son parte de las culturas de cada país y de la historia de los familiares y de las historias de cada país. Esto pienso que es algo muy importante que no se tiene que olvidar. Yo soy de Italia y allá comemos mucho trigo y la verdad la pasta, la pizza. Los tipos de productos son nuestra cultura y aparte de ser claramente muy nutritivos y aparte de ser los cereales productos que decimos relativamente económicos y accesibles a todos. Esta pienso que es la razón que me gustaría agregar. Y además son deliciosos, los podemos encontrar en muchos productos y son deliciosos. El trigo es muy rico sin duda alguna. Y ahora me gustaría preguntarle, doctora, ¿cuáles son algunas de las estrategias para la investigación agroalimentaria respecto a los cereales? Bueno, en este caso también hay un portfolio bastante variado para impulsar sobre la investigación agroalimentaria para impulsar la producción y mejorar la calidad nutritiva de los cereales. No tenemos antes que todos que olvidar que en estos periodos, en estos años hay diferentes cambios, especialmente a nivel climático, entonces cambios de temperaturas, más sequías, entonces es mucha de las investigaciones y las inversiones que se hacen es sobre la mejor de la selección de variedades de cereales que puedan tener un buen rendimiento no obstante estos cambios especialmente climáticos. Y también el desarrollo de variedades de diferentes cereales que puedan ser resistentes a diferentes enfermedades que cada año evolven y cambian y por esta razón es siempre necesario seguir la lucha contra estas nuevas enfermedades. También tipos de investigaciones que se está financiando mucho es sobre la biofortificación de los cereales. Como dije antes los cereales ya son una excelente fuente de micro y macronutrientes y de otros compuestos bioactivos pero a través de programas como la biofortificación se puede seleccionar y desarrollar variedades de cereales que tengan aún más concentración de esos compuestos especialmente micronutrientes que son fundamentales para nuestra salud. Entonces estamos trabajando mucho se está trabajando mucho por ejemplo en desarrollos de variedades que tengan un mayor contenido por ejemplo de hierro y zinc o mayor contenido de fibra o mayor contenido de vitaminas. Entonces esto es también una parte muy importante para la investigación. También otro estudio y otra importancia sobre la creación de nuevas tecnologías para la producción de diferentes cereales pero también la adaptación de estas tecnologías en base a las diferentes realidades que hay en las diferentes comunidades locales y también siempre teniendo en cuenta las mujeres agriculturas entonces intentando también impulsar esta parte fundamental de los trabajadores en la agricultura también muy se trabaja mucho intentar de informar y empujar a los consumidores a tomar decisiones especialmente en cuanto a la dieta y a los productos que se consumen para que se pueda claramente tener una dieta en base al valor más nutricional de los productos que hay a disposición y para claramente al final tener una mejor salud un mejor beneficio para la salud en general y claramente también se trabaja nosotros y como otras muchas otras industrias sobre el obtenimiento y el desarrollo de métodos para la producción de productos alimenticios que sean más nutritivos entonces en este caso también por ejemplo utilizar aún más cereales integrales o por ejemplo hablar sobre y empujar por ejemplo el enriquecimiento de los nutrientes después durante la molienda o enriquecimiento con micronutrientes de los productos alimenticios que se producen y entonces estos sí son algunos de los puntos fundamentales y más importantes en donde se está trabajando y vamos a seguir muy al pendiente de todos y cada uno de estos estudios que el CIMIT y las demás instancias están investigando y están realizando siempre en favor de la seguridad alimentaria doctora yo le agradezco muchísimo su tiempo y la información que el día de hoy nos brindó gracias a ustedes muchas gracias gracias que tenga un excelente día ella fue la doctora María y Tria IVA nosotros vamos a una breve pausa pero ya volvemos aquí en su espacio Amanecer Campirano y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias muchas gracias por continuar con nosotros oiga y a continuación vamos a hablar acerca de una hierba muy específica en la que se utiliza mucho bastante en diferentes platillos a veces pero hay que tener mucho cuidado como en todas las hierbas porque hay muchos mitos alrededor de ella vamos a hablar acerca de la ruda yo le cuento que la ruda es un género de subarbustos por supuesto aromatizados que tienen un aproximado de 20 a 60 centímetros de altura y es de la familia de las rutas nativas de la región del mediterráneo macaronesia y suroeste de Asia diferentes autores aceptan entre 8 a 40 especies en el género la especie más conocida es la ruda común ruta grave grave olens usada tradicionalmente como planta medicinal y tiene también muy fuerte toxicidad por eso le comento que hay que tener muchísimo cuidado con ella porque esto dependerá de los usos y las dosis que se le dé fue extensamente usada en la cocina europea en la antigüedad así como en muchas recetas de la roma antigua pero por su extremo amargor ya no es apetecible hoy en día sin embargo aún se le usa en ciertas partes del mundo en la homeopatía se usa para diferentes patologías le cuento cuáles se dice que la ruda puede ser efectiva para proteger los vasos capilares y reforzar las arterias del aparato circulatorio de esta forma es posible tratar enfermedades o problemas circulatorios como las várices la ruda también puede ser el remedio ideal para evitar la indigestión los gases el ardor intestinal y la pesadez estomacal sin embargo se recomienda consumirlo en infusiones muy diluidas después de las comidas de igual forma puede ayudar a tratar los casos de diarrea y cólicos estomacales en los niños esta hierba ayuda a estimular el flujo sanguíneo en el área de la pelvis y el útero por ello puede llegar a fomentar la menstruación sin embargo debe ser muy utilizado con precaución pues también es causante de abortos o pérdidas graves en las embarazadas este es creo el punto en el que debemos poner mucha más atención si usted sabe que está embarazada o cree estarlo no consuma y evite a toda medida la ruda también gracias a sus alcaloides la ruda funciona como un relajante natural y permite reducir el estrés y la ansiedad además favorece el descanso combatiendo trastornos de sueño entre otros también se recomienda para tratar la retención de líquidos puesto que al contener terpenos estimula la secreción de orina de los riñones de igual forma su efecto antioxidante estimula la liberación de los ácidos grasos depositados en el tejido adiposo sin embargo hay que tener en cuenta que su mal uso puede traer consecuencias graves para la salud ya que es considerada una planta tóxica como se lo mencionaba al principio la primera contraindicación de esta planta es que su uso externo puede producir enrojecimiento de la piel ya que su composición permite que la luz del sol reaccione y se produzcan dolencias como dermatitis manchas o ampollas en la piel igualmente el aceite esencial de ruda es alto en componentes tóxicos por esta razón es recomendable no aplicarlo sobre la piel por otro lado la ruda está contraindicada como ya se lo mencionaba en mujeres embarazadas ya que insisto funciona como una planta abortiva esta actúa sobre la musculatura del útero estimulándolo y produciendo hemorragias también está contraindicada para niños mujeres en periodo de lactancia y personas alérgicas a esta planta por supuesto el consumo de ruda sin supervisión y en exceso ocasiona daños renales y hepáticos por lo que si usted sufre de alguna enfermedad en estos órganos es preferible que evite su consumo la ingesta de productos a base de esta planta también puede irritar un poco la mucosa intestinal y producir daños en el aparato digestivo si no se toma con la medida que se debe dar las formas en las que se puede consumir la ruda escúchelo bien son en cápsulas en tintura o en infusión la ruda no solo es utilizada como planta medicinal sino también para fines gastronómicos y para prevenir las plagas gracias a su fuerte olor también está el aceite esencial pero este resulta bastante tóxico y es el principio activo de la planta por esta razón debe vigilarse muchísimo su uso hay diversas medidas para su dosis adecuada dependiendo para lo que se quiera pero se dice que la dosis adecuada que se debe ingerir de ruda es de un gramo o menos esto para poder disfrutar de todos sus beneficios medicinales y evitar efectos secundarios pero aún así si usted va a consumir ruda de alguna u otra manera le recomiendo que sea bajo la supervisión de algún médico o de alguien que de verdad conozca la planta bastante bien y le diga exactamente cuánto debe consumir y para qué recuerde tener muchísimo cuidado no nada más con esta planta sino con todas aquellas que suelen ser también un poco tóxicas a continuación yo quiero presentar a nuestra colaboradora de todos los miércoles ella es Aline Molina Meneses Aline es coordinadora de campañas de Come Pesca y nos trae información muy importante acerca de los mares y los océanos de nuestro país muy buenos días Aline muchas gracias por acompañarnos el día de hoy hola qué tal muy buenos días muchísimas gracias por el espacio no gracias a ti Aline es un placer siempre tenerte aquí que nos platiques un poquito más acerca de todas estas acciones que se están realizando por supuesto para la sustentabilidad de nuestro planeta Aline qué tema nos traes el día de hoy hoy les voy a platicar de que este 2 de marzo inicia la cuaresma y cómo es que deben de revisar sus productos de la pesca y la acuacultura perfecto pues todos los que están en casa sobre todo las amas de casa o los señores que cocinan que paren muy bien su oído para que podamos saber más información de esto te escuchamos Aline muchas gracias pues como bien saben este 2 de marzo inicia la cuaresma y pues empieza nuestra temporada más importante de pescados y mariscos es cuando todos nuestros familiares ya sea nuestra mamá nuestro papá como dice Eli o alguien más de la familia decide cocinar pescados y mariscos nacionales es muy importante que cuando ustedes compren revisen algunas características que son muy importantes para seguir conservando nuestra sostenibilidad pesquera y acuícola mexicana para ello uno paso muy importante es si gustan entrar a nuestra página web www.pesca.com en la sección de especies van a encontrar opciones de pescados y mariscos así como de proveedores de especies sostenibles también van a encontrar nuestro mapa de especies que actualmente tiene 42 especies que se encuentran certificadas ya sea en pesca o acuacultura en proyectos de mejora pesquera y como guías de compra esta es una herramienta muy importante para que ustedes puedan conocer un poco más de estas especies y puedan realizar compras informadas y muy conscientes de lo que están adquiriendo también van a encontrar proveedores que son los que tienen estos productos y también algunos autoservicios que ya están manejándolos como son autoservicios de especialidades y también autoservicios que tienen congelados van a encontrar nuestro fichero de especies donde pueden conocer el nombre común de este su nombre científico el método de captura su certificación de rating y donde geográficamente se encuentra esta especie es muy importante también que pregunten si es que van a alguna pescadería de dónde viene el producto cómo fue transportado y sus características principales como son que su ojito sea muy brillante que su textura se encuentre firme que no se encuentre como muy flácida sino que esté firme cuando nosotros lo toquemos que tenga un aroma amar muy característico que no huela como que medio radito porque entonces ya no está muy bien este producto y principalmente que revisen la gaya la gaya tiene que estar en un color o más bien en un tono rosita rojito que se vea muy 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 bonito y que no se vea como ya como cafecito oscuro no ese ya no estará muy recomendable también es muy importante que si ustedes compran en algún autoservicio revisen las etiquetas que dicen si este producto tiene algún glaseo que es como si ustedes vieran una capa de agua congelada en el producto que esta se vea muy delgadita que no se vea muy gruesa que revise su etiqueta que contiene el producto sus ingredientes si menciona la especie y si menciona alguna certificación hay algunos autoservicios que ya van a poder encontrar productos que están certificados en BAP que es Acuaculture Practice que es en acuacultura acuacultura sostenible algunos ya también tienen la etiqueta de MSC que es esta pesca sostenible de la que les hemos platicado mucho y también hay algunos otros productos que pueden encontrar ya dentro de unos counters que son productos sostenibles que tienen ahí unos letreritos que dicen pesca sostenible entonces también lo pueden encontrar de esa manera está bien padre todo esto que nos dices alguien porque por ejemplo yo no sabía pues cuáles eran las recomendaciones a la hora de ir a comprar el pescado no sabía todo esto que tú nos estás diciendo por ejemplo lo de la piel que a la hora de tocarlo sea firme eso es muy importante y es a lo mejor como lo más rápido que podemos hacer sí principalmente en el producto fresco exacto y alguien te quería preguntar también respecto a los costos sabemos que hay mucha gente que obviamente como mexicanos la mayoría de los mexicanos no consumen carne en esta temporada por eso van más por el pescado por algún tipo de hierbas pero también hay muchos que están muy preocupados pues precisamente porque a veces los costos se elevan pero pero qué productos podemos consumir que probablemente no elevan tanto su costo porque la gente no los conoce tanto a veces nos vamos que por el atún los camarones que es lo más básico y lo más conocido pero qué producto tú nos podrías recomendar que no se eleva tanto el costo y es de fácil acceso la sardina la sardina es un producto muy económico de fácil acceso la podemos encontrar en diferentes presentaciones en la atada hay algunos autoservicios que ya la manejan en fresco o en congelado pero pues la sardina tiene muchísimas proteínas tiene omega 3 es muy rica en proteínas en calcio y la van a encontrar en la atada en tomate más bien en salsa de tomate en aceite en aceite de soya la pueden encontrar también con chile y pueden hacer muchas recetas con ella a mí me encanta cuando mi mamá la hace como en pescadillas preparada de esa forma es mi favorita uy yo no lo había probado así y qué crees que se me acaba de antojar yo creo que yo lo voy a intentar para esta tarde es muy buena lo voy a intentar fíjate que si no no lo había pensado así pero lo voy a intentar porque es una muy buena receta super rica Aline y por último me gustaría que nuevamente le dijeras a la gente dónde podemos encontrar todas estas recomendaciones y obviamente también las pesquerías que ya nos ha recomendado come pesca también dónde podemos saber dónde buscar esos productos con pesca sustentable claro que sí en nuestra página web www.pescaconfuturo.com van a encontrar en la sección de especies todos estos productos y los proveedores y también en nuestra página web www.pescado.com con i latina es una página exclusivamente de pescados y mariscos nacionales donde lo que buscamos es la trazabilidad de estos productos que sean productos sostenibles y que sean que ustedes como consumidores nos puedan conocer y puedan estar en contacto con los productores o los comercializadores perfecto Aline pues yo te agradezco muchísimo tu tiempo como siempre y nos vemos la próxima semana muchas gracias que tengan un bonito día igualmente Aline saludos ella fue Aline Molina Menés es coordinadora de campañas de come pesca nosotros vamos a una breve pausa y ya volvemos aquí en su espacio y estamos de vuelta aquí en su espacio Amanecer Campirano por Acústica Noticias muchísimas gracias por continuar con nosotros y a continuación yo estoy segura que todos los que viven en la zona metropolitana les va a gustar la información que les voy a dar porque es de un lugar muy cercano y que muchas veces no le damos como tanta importancia el día de hoy vamos a hablar acerca de un estado muy chiquito pero muy bonito vamos a hablar acerca de Tlaxcala hoy les quiero platicar exactamente acerca de Santa María Tocatlán Tlaxcala y este es uno de los 60 municipios con los que cuenta este bello estado el municipio permaneció anteriormente como una localidad de los municipios vecinos de Huamantla y San Cosme Jalostoc hasta que en 1952 Tocatlán fue declarado municipio por la legislatura mediante decreto del gobernador Felipe Mazarras en el municipio el clima se considera templado subhúmedo con régimen de lluvias en los meses de mayo a septiembre pero los meses más calurosos son abril y mayo la historia del municipio se remonta a los años de 1700 al 1200 antes de Cristo dicha fase se caracteriza por la aparición de las primeras aldeas sedentarias que dependían cada vez más de los productos obtenidos a través de la agricultura y en menor proporción de los recursos naturales o de recolección su religión era incipiente se trataba de ciertos ritos religiosos o mágicos encabezados por chamanes su organización social acorde con la dimensión de los asentamientos y su estructura era simple por lo regular eran grupos ligados por lazos familiares su cerámica se fabricó con las mismas técnicas bajo formas parecidas a las existentes en el área de Tehuacán y Tierras Bajas los dos asentamientos en terrenos del municipio de Tocatlán no llegan a transformarse en villas siendo aldeas menores que pierden importancia en la cultura tlatempa en lo que actualmente es el municipio de Tocatlán encontraremos que en sus límites con Terranete existieron dos villas con estructuras arquitectónicas en tanto que con los límites de Huamantla hubo una villa con estructura arquitectónica menor en estos asentamientos los ancestros de los actuales pobladores de Tocatlán desarrollaron una agricultura con un complejo sistema de riego que va desde los canales de las terrazas para aprovechar el agua de lluvia hasta los sistemas de canales represas depósitos y disc para deviación y aprovechamiento del agua de los ríos finalmente el mayor adelanto se registró en los cultivos en camellones y chinampas aprovechando los mantos freáticos superficies o bien inundados por ello a este periodo se le conoce como de agricultores intensivos lo que actualmente comprende el municipio de Tocatlán se encontraba dentro del mencionado corredor teotihuacano y se sabe que durante la fase Tenayaque se asentó una aldea dispersa chica y una villa también pero que podemos visitar en este lugar bueno escúchelo muy bien este lugar tiene un templo llamado templo de Santa María su construcción data del siglo XVIII su planta arquitectónica tiene la forma de una cruz latina y aún conserva su atrio cementero con lápidas de finales de siglo y un ciprés con la imagen de Nuestra Señora de la Asunción la fachada principal es de aplanado y la puerta de acceso es de madera y forma un arco de medio punto arriba de esta hay una ventana de igual forma que ilumina el coro y se ve precioso pero otro lugar hermoso es la Hacienda Cocotla se construyó durante los siglos XVIII y XIX y actualmente está en ruinas y solo conserva algunos muros los espacios con los que condada fueron troje machero establo una capilla calpanerías y la casa por supuesto del hacendado pero también usted puede acudir a las diferentes fiestas que se realizan en este lugar aquí hay festejos de carnaval y el carnaval se celebra los días domingo lunes y martes antes del miércoles de ceniza empezando las camadas a bailar en la casa del representante a las 12 horas que por cierto estos carnavales ya dieron comienzo si usted quiere visitar la escala específicamente este lugar puede hacerlo porque ya están los carnavales también están los destejos al patrono del lugar el día 13 de agosto se realiza la fiesta en honor a la Virgen de la Asunción la cual inicia desde el 12 de agosto con la tradicional Carrera de la Rosa con celebraciones de actos religiosos y profanos así mismo se instalan juegos mecánicos futbolitos aros en fin entretenimiento para toda la familia y en cuanto a los alimentos vamos a lo que nos gusta aquí es típico el mole de guajolote el pipián rojo por supuesto la riquísima barbacoa de carnero el pollo en michote nopales dorados gusanos de maguey tlacoyos y por supuesto el pollo a la tocatlán no sé a ustedes pero de verdad esta es mi parte favorita cuando yo les platico los platillos que puede encontrar en toda nuestra república mexicana a mi se me hace agua la boca porque sin duda alguna la gastronomía mexicana es de las más deliciosas de todo de todo el mundo así que si tiene la oportunidad visite Santa María Tocatlán en Tlaxcala y de verdad se va a llevar un taco de ojo para la vista por supuesto y también un taco literal muy muy rico a continuación vámonos con unos datos muy curiosos en nuestra sección ¿Sabías qué? Oiga y recuerda que en las semanas pasadas en las emisiones pasadas le hemos platicado de noticias que se han dado acerca del proyecto de estimulación de lluvias le hemos platicado de sus resultados y por supuesto de los avances que hay respecto a este bueno pues yo le quiero platicar qué es la estimulación de lluvias para que tengamos un contexto más amplio a la hora de dar estas noticias bueno pues le cuento que la estimulación de lluvias contribuye a mitigar efectos de la sequía en ocho entidades de nuestra república ¿en qué consiste la estimulación de lluvias? escúchalo muy bien se liberan moléculas de yoduro de plata en las nubes esto para precipitar la lluvia y de esta manera ayudar a que las presas y las cuencas reciban el líquido ¿cuál es su objetivo? pues como ya se lo mencionaba mitigar los efectos de la sequía en la agricultura y ganadería esto por supuesto en beneficio de productores agrícolas y ganaderos y al final también en beneficio de los consumidores ¿cuáles son los estados donde se lleva a cabo? bueno pues nuestra república se lleva a cabo en Sonora Baja California Chihuahua Coahuila Durango Sinaloa Zacatecas y Tamaulipas para la estimulación de lluvias utilizan dos aviones King Air 350 que fueron modificados por supuesto y tienen una capacidad de reacción inmediata para las condiciones de operación que se requieren la planeación y programación de este tipo de vuelos se lleva a cabo a partir del análisis de las condiciones meteorológicas sustentadas con información obtenida mediante aplicaciones móviles e imágenes satelitales le cuento que en 2021 la estimulación de lluvias permitió obtener un aumento promedio de 45.1% de exceso de lluvia a través de la estimulación de lluvias se logró mitigar los efectos de la sequía en 85.2% de los polígonos de estimulación que comprendieron más de 8.2 millones de hectáreas en los ocho estados con la estimulación de lluvias se contribuyó a dar certidumbre a la producción agrícola de riego y temporal en los ocho estados en beneficio de más de 150.000 habitantes en las zonas de influencia y también al almacenamiento de las presas con un alza de 53.6% a la recarga de acuíferos en la estimulación de lluvias participan diferentes dependencias como son la CONASA la Fuerza Aérea Mexicana diferentes gobiernos estatales por supuesto CONAGUA el Servicio Meteorológico Nacional y la Agencia Federal de Aeronáutica Civil ahora que ya sabe un poquito más acerca de lo que es la estimulación de lluvias estén muy al pendiente acerca de las acciones que se van a realizar respecto a este proyecto en su estado y aún más si usted es agricultor o ganadero a continuación vámonos con un resumen muy breve acerca de las noticias más importantes del sector le comento que la Secretaría de Agricultura informó que la producción nacional de frijol en 2021 mantuvo su tendencia al alza al totalizar de manera preliminar 1.177.000 toneladas que representa un aumento de 11.4% con respecto al 1.056.071 toneladas cosechadas en 2020 Agricultura detalló que en 2019 México registró un volumen de 879.000 toneladas de frijol por un valor de 13.040.180 pesos mientras que en 2020 aumentó a 1.056.071 toneladas lo que significó 20.1% más de lo obtenido en el año previo y la Secretaría de Marina Armada de México a través de la segunda región naval en coordinación con la CONAPESCA realizaron el aseguramiento y retención precautoria de 30 trampas utilizadas para la captura ilegal de langosta roja en Rosarito Baja California durante el evento participó personal perteneciente al mando naval y oficiales federales de pesca de la CONAPESCA quienes durante un recorrido marítimo de inspección y vigilancia en las inmediaciones de Popotla Rosarito encontraron 30 trampas irregulares y que contenían especies vivas de langosta roja esta especie se encuentra actualmente en veda por lo que se efectuó la retención precautoria de las jaulas y la liberación de ejemplares vivos que se encontraban en ellas y la Secretaría de Agricultura publicó la declaratoria mediante la cual la variedad vegetal de frambuesa con denominación olioque pasa a dominio público para efectos de producción reproducción distribución o venta así como para la producción de otras variedades vegetales e híbridos con fines comerciales esto tras haber concluido su vigencia la dependencia publicó en el diario oficial de la federación la declaratoria de dominio público de la variedad vegetal protegida bajo el título de obtentor 0038 señaló que el 16 de enero de 2004 se expidió un título de obtentor a cierta empresa con motivo de haber obtenido la variedad vegetal de frambuesa le cuento que el título de obtentor se otorga a quien desarrolla una variedad vegetal como una forma de fomentar la generación de nuevas y mejores variedades en beneficio de la sociedad y en el primer mes del año el valor de las exportaciones agropecuarias y pesqueras del país sumó 1780 millones de dólares monto que implicó un alza anual de 15% la dependencia a cargo de la Secretaría de Agricultura informó con base en información oportuna de la balanza comercial de mercancías del INEGI destacaron que en enero las exportaciones de fresas frescas aumentaron 53.1% le siguieron las ventas al exterior de aguacate con un alza en 40.6% cítricos con 27.6% frutas y frutos comestibles con 18.1% y legumbres y hortalizas frescas con un incremento de 7.6% en dicho mes en 2021 la balanza comercial agroalimentaria del país alcanzó un superávit de 7.192 millones de dólares y rompió récord en exportaciones esto con un valor de 44.442 millones de dólares el más alto reportado en 29 años y con el objetivo de reforzar la producción de las comunidades pesqueras de Punta Chueca y de Asamboque en el estado de Sonora la Secretaría de Agricultura a través de la Conapesca inició los cursos de capacitación como parte del proyecto estratégico Nación Comcac mediante la capacitación se potencializará el desarrollo de las comunidades productivas desde el ordenamiento pesquero y temas de infraestructura hasta de fomento a la organización social de pescadores y acuicultores e inspección y vigilancia el objetivo es lograr una mejor organización que permita minimizar riesgos y costos para pescadores y productores posibilitar el desarrollo armónico del sector y mantener y aprovechar al máximo sus posibilidades para satisfacer sus necesidades básicas la Conapesca informó que los primeros cursos impartidos por personal de las áreas de la comisión concluyeron esta semana estas fueron las noticias más relevantes del sector insisto todas y cada una de ellas las encuentra en nuestras distintas redes sociales se las dejan aquí arriba y aquí abajo yo soy Elizabeth Figueroa y en nombre de todos los que hacemos posible este espacio informativo le doy las gracias por habernos acompañado en una emisión más y le invito a que por aquí nos veamos el próximo viernes para cerrar otra semana con la mejor información del sector agroalimentario le deseo que tenga un excelente día que desayune muy rico y si usted nos lo permite por aquí nos vemos en la próxima emisión de Amanecer Campirano que tenga un excelente día ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.